¡Chaza arriba! ¡A gozar! ¡Alvívar! ¡Fuefa! ¡A los cuarenta! ¡Ja, ja, ja! ¡A gozar! A mi comadre Rosita Ya no se le ve por la casa ¡Ay, no! Solo se la pasa en el Eguido Por el estadio para la plaza Su marido siempre se le escapa Se la pasa jugando chaza Que por la mañana Sale y se le va Pelotica en mano y con su raqueta Se va a jugar Que por la mañana ¡Sí, señor! Sale y se le va ¡A jugar chaza! Pelotica en mano y con su raqueta Se va a jugar ¡Fuefa! Con la olla Con la holla De la chara De la chara Con la olla de la chara Buscando a su marido En la chaza está Con la olla de la chara Buscando a su marido En la chaza está Por arriba Por arriba Por abajo, por abajo, por arriba, por abajo con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está Por arriba, por abajo con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está Ya no hace, ya no hace, colaciones, colaciones Ya no hace colaciones por arriba, por abajo con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está Ya no hace colaciones por arriba, por abajo con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está Ni panuchas, ni panuchas, ni suspiros, ni suspiros Ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones Por arriba, por abajo, con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones Por arriba, por abajo, con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Chaza, lugar chaza, se le sale de la casa Ya ni siquiera la abraza y ya no come la casa Ya sabemos que ya se le sale de la casa Ya ni siquiera la abraza y ya no come la casa Bueno, 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 vamos a gozar ahora con el baile de los sombreros ¡Ey! ¡Ah! ¡Almíbar! ¡Baila! ¡Sí, señor! ¡Moviendolo, moviendolo, moviendolo, moviendolo! ¡Epa! 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 Vamos a bailar y a hacer una ruedita Vamos a bailar y a dar una bolondita Con dos sombreros allí en el centro y a darles la vueltica Con dos sombreros allí en el centro y a darles la vueltica ¡A gozar! Y el que los toque paga y es el que tiene que invitar Y el que los toque paga y es el que tiene que invitar ¡Epa! ¡Cariño! ¡Con cariño! ¡A gozar! ¡Almíbar! Desde el momento que yo la vi De ella yo me enamoré Le di todo, todo mi querer ¡Ay! ¡Qué mujer! Chiquita, pati, cortica Cachetóncita y demonitica Tienticos de choclo tierno Y honquitos de capulí Me tienes enamorado ¡Ay! Chiquita, pati, cortica Gordita como piscuita Me gustas cuando te veo bailar ¡Arriar, arriar! ¡Qué tiempo se ha de acabar! ¡Arriar, arriar! ¡Qué tiempo se ha de acabar! Y demora la bailada Que ya llegó el carnaval Y pega el alto sureño Compadre que llegó el carnaval Y vos con yo Y yo con vos Y yo con vos Y vos con yo Y dele y en vuelva a fiola Me aguanta mi churulada Y dele, dele, que dele Que me aguanta mi totidiada Así, compadrito, así Como lo baila mi piscuita Así, compadrito, así Como lo baila mi piscuita Así, así, así Dame una vueltica, pues